Un hombre se obsesiona con comunicarse con su esposa desde el más allá, pero lo único que logra es contacto con peligrosos fantasmas que pondrán en peligro su vida. Él buscará ayuda y tratará de descubrir por qué estos fantasmas lo buscan a él, pero el horror apenas comienza. ON TV presenta a Michael Keaton y a Débora Caraonger en el film de suspenso y horror Voces del Más Allá, exhibiéndose el sábado 31 de octubre a las 9 de la noche en Zona ON TV.